...es un ejemplo, ¿no? Bueno, para nosotros es muy importante que esto que se anunció hoy, y como lo dijo el gobernador, también incluye el Gran Córdoba, porque estamos muy relacionados con la ciudad, entonces todo lo que a veces ocurre en la capital, si se aprieta demasiado en la ciudad, el dañito se va hacia el Gran Córdoba. Por lo tanto, lo que a nosotros nos tiene siempre alerta es que las medidas, y como lo dijo recién también el ministro, alcancen también al Gran Córdoba, como ciudad integrante del Gran Córdoba. ¿Malagueño ya firmó acuerdos con la provincia en ese sentido? Estamos en eso porque, en cierta forma, recién ahora se está anunciando el programa, y ya se dijo que nos van a convocar para la semana que viene, Por supuesto, todos estamos muy atentos a la firma de estos convenios, porque a nosotros nos ayuda muchísimo a coordinar precisamente con toda la actividad que se desarrolla aquí en la ciudad.